¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos? De PalizalanTV, aquí estamos con un nuevo episodio de Splatoon en modo historia, modo para un jugador, modo campaña, como quieran llamarlo. Continuando la aventura de la guerra entre los Inclis y los Octorianos, tratando de recuperar la electricidad para la ciudad, justamente salvando a los soldados Pato. Bien, en el episodio anterior derrotamos esta zona, la de Entintadores Amenazantes y también el nivel 24, que era uno de los que más me costó. No lo tengo aquí situado, este era el 23, el de acá era el 24. Bueno, lo que nos queda es que en este episodio vamos a ir al número 26. Me acabo de equivocar otra vez en el lugar. Este es el episodio que nos toca, el 26, asaltante de las Octoling, crezca en la plataforma. Veamos qué tal nos va con esas amazonas que hacen una vez más su triunfal regreso en este episodio. Sin más amigos, les doy la bienvenida y espero que disfruten mucho de este episodio de Splatoon en compañía de PalizalanTV. Agente 1 nos indica, pueden aparecer de cualquier rincón, no bajes la guardia. Octolings, ocúpate de ellas, agente 3, nos indica el agente 2. A recuperar al Volvagre, al soldado Pato. Bien, felices. Ni bien iniciamos, ya nos esperaba una amazona por ahí. Mira cómo me baila el salseo, me lo hizo bonito. Muy bien, punto de control conseguido. Hay dos caminos por elegir y esta pista sí se me hace un chance conocida. Me parece que la jugué una vez en modo versus, si no me equivoco. Mala puntería tienen esa amazona. Bien, conseguimos otro punto de control. Pero voy a salirme de ahí para irme por el camino de acá. Que fue el que dejé pendiente. Si no me equivoco, por aquí está justamente ese personaje. Muy bien, reventamos a otra amazona. Doble knockout. Muy bien, conseguimos el pergamino. Por ese lado no hay nada, si no me equivoco. Bien. Me toca regresar. Casi me caigo creo, me iba al abismo. No, 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 no. Muy bien, otra amazona que se va al otro mundo. Bien, por este lado no hay nada, por lo que nos toca ya avanzar por el lado del centro. Me parece que había alguien más atacando por aquí. Siempre hay que ser un poco cauteloso. Bien, otro punto de control conseguido. Bien, otro punto de control. Bien, me jugó bonito. Me quería hacer el esquive Bastante interesante Increíble La gente 1 nos da su En buena hora Salvamos al soldado pato Y no nos costó más de 6 minutos Asalto de las Octolinks Bien amigos, otro escenario superado Y aquí justamente También nos da un Pergamino que conseguí Restos fosilizados de un organismo Vertebrado de hace 12.000 años Los estudios indican Que se trataba de un ser primitivo De inteligencia reducida Parece que fue fosilizado mientras Realizaba algún tipo de ritual Y pueden observar que se están refiriendo a los humanos Que para este entonces están extintos en el universo de Splatoon Y que también justamente están jugando videojuegos Pueden ver la Wii U El disco El control de Wii El Pro de Wii U también Y la caja del Wii U Una ilustración bastante interesante Bueno Ya hicimos el nivel número 26 Nos toca el 27 en este episodio La falta poco para que cumplamos nuestra misión Sigue así Objeto volador inoportuno Epílogo del Parque Lubina Allá vamos Por el volvagre Restante Y bien Nos dice algo Los No No nos dicen nada Nuestros capitanes Vamos con el Amarillo poderoso Ya me imaginaba Que iba a salir un Otornado También hay Ototiradores Cuidado con la cabeza Adiós No nos dicen nada Si no me equivoco Ahí está el pergamino Si Voy a intentar conseguirlo Bien Llave adquirida Por allá ¿Cómo pasamos? Lo que nos dicen nada Si, lo que nos dicen nada Lo que nos dicen nada No, no No, no No Tengo un minuto Vamos No 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 Bien, vamos a ir, y aquí está, ah, justo me cogió cuando estaba intentando conseguir el, y no puedo llegar por ahí, tiene que ser por acá, es una trampa totalmente, pero nos hicimos con ese... Bien, como ha llegado al final, contra el auto tirador, pensé que me habían derrotado, y es hechuzo, tan potente que hasta derrotaron mi escudo, pero no amigos, ya nos hicimos con este mundo también, y lo mejor de todo es que pudimos conseguir el pergamino. Bien, vamos a salvar entonces a Pato, un vuelvagre más para nosotros, y más cerca de acabar es el final de este juego. Objeto volador inoportuno, mission complete. Bien, sin duda alguna ha sido el episodio más corto de Splatoon, veamos el pergamino número 27 que nos dice, ha llegado el día, mi querido Justino, esta cápsula permanecerá sellada por los próximos 10.000 años, adiós gatito mío, espero que algún día vuelvas a ronronear de felicidad. Eso nos indica, amigos, que Splatoon está ambientado en un universo ficticio en el cual está 10.000 años en el futuro de nuestro tiempo. ¿Qué les parece, ah? Aunque no se esperaban este dato interesante. Recuerden igual que estaré dedicando un video entero a lo que es la historia de Splatoon para dar todos estos puntos de curiosidades que sin duda alguna les será bastante atractivos a quienes aman esta franquicia de Splatoon. Bueno, en el próximo episodio nos toca ya el jefe final del juego, por lo que será sin duda uno de los más esperados aquí por la comunidad del canal también. Un saludo para Probe Cartoon que estaba, pero desde el primer día que empezamos esta serie, esperando que llegue esta oportunidad. Sin más, amigos, cualquier comentario, duda o sugerencia lo puedes dejar aquí en el canal. Si te gustó este video, apóyanos con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo y nos vemos en un próximo episodio con más Splatoon y más que todo ahora el nuevo Splatoon 2, que sin duda alguna le daremos bastante caña a ese juego. Suscríbete y unete a la comunidad de PalizalanTV y no te pierdas las novedades no solo en Splatoon sino en otras franquicias del mundo nintendero. El día de hoy estuvo Joseph y me despido una vez más. ¿Pueden ver? La cinemática final. Ya salvaste a todos los pequeños. Solo falta el Volva Gresson. A la tetera del jefe, allá en lo alto, justamente nos indica la flecha. Descúbrelo en el próximo episodio, aquí con más Splatoon en el modo historia. Me despido, Joseph. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!